El sábado 23 de febrero, el edificio central de la Wadi fue el punto de salida de los participantes de la tradicional carrera Vuelve a Casa de la Preparatoria 1. Los corredores fueron clasificados en seis categorías, resultando ganadores Patricio Chaparro y Samantha Pérez Parra en la categoría Alumnos. Erick Novello Hernández y Rosalba Mesh Mesh ocuparon los primeros sitios en la categoría de ex-alumnos, mientras que Juan Javier Montenegro Madero y Sandra Calderón Cantum se llevaron la victoria entre los trabajadores, administrativos y maestros. Una vez más, todo un éxito y una convivencia llena de buenos recuerdos se vivió en la carrera Vuelve a Casa. Gracias por ver el video.